¡Ahhh! ¡Levato! En la esquina Roca Sandra Elizalde Un momento vamos a todos nuestros asistentes que en las categorías son limitadas de control Bromel Adán ¡Vamos! ¡Ya la tiene! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Venga a la escuela! ¡Eso! 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 ¡Vamos! No son tan predecibles, escapa No son tan predecibles 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 Cuídate esa cabeza No son tan predecibles No son tan predecibles No son tan predecibles No son tan predecibles Desde los pies hasta la cabeza Antebrazo Rodilla Todo Sujeción, sujeción, lucha en el piso Y la lucha en el piso por 10 segundos Y la lucha en el piso por 10 segundos Perdona Y el patro ¡Gracias!